Ahora hablamos de fútbol, los resultados de la primera fecha del Nacional B, Juan. En este caso para lo que es el final de esta primera fecha con la derrota de Huracán, el equipo de Antonio Ricardo Mohamed que dejó sus compromisos allí en México para tomar la aposta en el equipo de Parque de los Patricios. Lamentablemente no fue con buen pie, un error defensivo, el gol de Claudio Filippi para la victoria de Crucero del Norte allí en Misiones bajo una lluvia torrencial antes del partido, no durante, pero el campo de juego bastante pesado. Déjame mandar un saludo a Fernando. El hombre prometió chorizos a la pomarola, pero es un poco fuerte, es verdad. Quiero saludar entonces, Juan. Ahí en Villa Martelli, la mejor carnicería. Bueno, y estamos esperando, pero eso sí, cerca del mediodía, ¿no? Porque a la mañana, poquito que el chorizo a la pomarola es duro. Pero bueno, sirve para dar marco a lo que fue esta victoria de Crucero del Norte, lo dicho. Claudio Filippi, allí el error defensivo de Alexis Ferrero. La realidad marca que la pelota le pica mal, el terreno de juego no ayudó. Fue victoria y caída, victoria de Crucero, caída del equipo de Mohamed, que necesita un refuerzo. Y en la continuidad tenía que ver entonces con el empate, cerrando esta primera fecha con el equipo de Matías Almeida, que empató cuando ganaba muy rápidamente. Va a ver el gol de Chávez. Qué buen jugador Chávez, fíjese la habilitación. A los dos minutos de juego, uno de los principales candidatos que tiene este torneo, la segunda división de nuestro fútbol, con el equipo de Almeida, tratando de recomponerse luego de lo que fue este primer periodo de prueba en el equipo del sur de la provincia de Buenos Aires. Ganaba 1 a 0, sin embargo, sobre los 27, Ailiapán va a marcar el empate para Almirante Brown. Divididos los puntos allí, primera vez nacional, que tiene sus atractivos después de la participación de Huracán, de Independiente. Bueno, trata de acomodarse Banfield, la vuelta de Talleres de Córdoba, todo un grande. Estaremos con el detalle día a día de la segunda división de nuestro fútbol.